en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar redborn hoy desde cero para ello simplemente tenemos que google arlo o buscarlo en tu navegador de preferencia para que aparezca la home page o la página principal y entonces damos al primer link para que el primer link nos aparezca o nos mande a lo que tiene que ver con la página oficial aquí cuando estamos en la página oficial es simplemente tenemos que darle a descarga o download dependiendo su idioma luego de ahí nos va a mandar hacia acá hacia la forma de descarga hay varias fuentes yo les recomendaría que descargue por soul force o source force para que sea más estable y más se recomendará la descarga vamos a descargar y esperamos cinco segundos yo lo mandé al escritorio porque es más fácil encontrar lo de pauses y lo siguiente es descargar los grupos es la herramienta que nos va a permitir instalar el semana usb jugamos un buscamos al primer link lo que estamos aquí le damos a rupus 3.17 o la versión que ustedes tengan en el momento que se estén viendo este canal este vídeo estamos a descargar y aguardar en mi caso yo lo mandé todo el escritorio a rupus le damos un clic derecho y ejecutar como aplicador va a surgir este programa debemos hacer aquí debemos conectar nuestra usb la usb debe ser como mínimo de 8 gb 4 también sería bueno gb vamos a seleccionar y buscamos el iso ciclamos en el iso le damos a abrir lo que en abrir le vamos a empezar y va a comenzar a decir eso damos ok cabe sacar que la usb se va a formatear que lo que hay ahí dentro es bueno que ustedes hagan una copia de seguridad aquí el proceso se ha completado le vamos a cerrar y en su caso pueden apagar la pc luego de apagar la pc vamos a entrar al modo pico luego píos conectamos nuestra usb vamos a encender el segundo paso el tercer paso antes de que encienda le damos a f2 para entrar en modo bios cada vez que cabe sacar que el modo bios varía tenedor el modelo es bueno que ustedes buscan este modelo vamos a hacer un sempur en bus buscamos el club por ejemplo está y negro está activa la seguridad seleccionamos y el diseño y le damos a inter luego de aquí nos vamos a esta voz hacia un costado seleccionamos nuestra vez esperamos a efe 6 las veces que sea necesaria para que se por así decirlo se guarde el amor luego de dania este pedido estamos luego que la usb el nombre de la usb ha cansado el primer lugar le damos a f10 para que se guarden los cambios aquí damos la gente y aquí aparece o surge el sistema como tal aquí nos debemos conectar al wifi para que para que el wifi si por ejemplo si hay una conexión puede tener alámbrica o un cable nos conectamos luego no estarán con encarno si hay un problema o cualquier cosa verificación el sistema lo puede hacer luego de ello damos a conectar luego de conectar vamos a aceptar y damos un clic encima del icono verde que está aquí en la barra de tarea damos un clic ahí y esperamos al menos a unos dos o tres minutos que el programa sólo le damos a instalar luego de instalar que se debemos hacer debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia para entender mejor el proceso instalación le damos a la flecha a siguiente flecha luego de aquí todo está bien son diferentes cosas le damos de nuevo pero me fui atrás de nuevo alante de nuevo alante y aquí seleccionamos nuestro país en nuestro país de como que de origen más o menos pero aquí seleccionamos la zona horaria lo cual es importante para seleccionar lo que tiene que ver con el tiempo y ese tipo de cosas seleccionamos a nuestro país con la flecha y aquí seleccionamos la distribución de nuestro teclado como sabemos los pecados están en español o inglés con la letra n al tener la letra n dentro de lo que tiene que ver con por ejemplo el teclado está en español le damos un clic no dice español y le damos a la siguiente flecha tiene superior derecha estamos ahí y aquí hay varias formas de distribución como que precios y la primera es un entorno de caracteres y hay diferentes entornos gráficos y seleccionamos cada uno de ellos por ejemplo nos dice o nos muestra un preview de las diferentes entornos gráficos por ejemplo cada uno el tipi en el vino el i3 el cada forma tiene un entorno diferente en mi caso yo voy a elegir a ver todos yo elegiría el que tiene que ver con el tío fish o el tipi que es muy bonito y es muy precioso y lo muy actual y aquí entre la forma o uno de los partes más importantes aquí debemos seleccionar lo que queremos instalar en este cabe sacar y cada una de esas cosas no bueno que ustedes sepan qué uso le van a dar porque porque es a descargar ustedes van y por ser ustedes saben que a veces puede durar mucho en mi caso y tuve que cancelarlo y simplemente seleccionar el unas cuantas cosas como el navegador el libre office y las bandas cosas que yo voy a necesitar es bueno que ustedes lean lo que cada una de estas cosas hace por si ustedes no la quieren y no lo descargar porque pesa un poquito todos los programas en mi caso es que el libre office y unas cuantas cosas que ustedes quieren pueden seleccionarlas y también es bueno que ustedes estar en la parte de la batería y una cosa que se llama wine o ese que tienen la copita de vino eso es bueno porque ese programa nos permite ejecutar programas a windows en link lo cual yo les recomiendo en mi caso yo no lo lo descargué porque internet no es muy bueno que digan y simplemente veo que no más no hay más nada por eso yo no lo quiero veces tampoco simplemente lo voy a aceptar y aquí seleccionó el disco duro y seleccionó el primer disco porque así lo formate ya todo o seleccionar una partición que ustedes tengan anteriormente le damos a siguiente aquí el programa se me pausó y como que no quería hacer nada la día quick o esperar mejor dicho wait perdón y aquí le doy a siguiente aquí dice si queremos borrar el disco o la versión recomendable y ahora estoy a borrar el disco que es la primera opción que ya está tachada voy a siguiente luego de siguiente que hago aquí aquí simplemente pongo el nombre de usuario y la ponderseña lo voy a siguiente siguiente también si te voy a aceptar y aquí se va a comenzar a descargar los programas para luego descargar los programas instalarlos e instalar el sistema primero si es el sistema de luego el sistema va a esperar todo y lo va a estar a todos aquí la instalación se ha hecho correctamente que debemos hacer aquí simplemente tenemos que darle así y el sistema se va a reiniciar debemos sacar el nuestro usb y la computadora va a arrancar con el sistema aquí vemos el sistema ha estado correctamente si ponemos nuestro contraseño y aquí vemos que si llegamos a esta parte de todo está bien y vemos que está todo bien bueno sigas esa parte del vídeo te recomiendo que le des la compartas y si te gustó el vídeo te ayudó eso es lo que yo espero de esto gracias por ver el vídeo